Ay, vale más tu dulce nombre, ay, que el pilar de Saragosaná Ay, vale más tu dulce nombre, ay, que el pilar de Saragosaná Que yo te pago la vida, que si tu gente se entera Ay, que dirán, que dirán, ay, que dirán, que dirán Que que te nace, ay, que yo te quiero y te adoro Que yo me muero por ti